Bien, en este segmento estaremos hablando acerca del manguito rotador. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes y cómo podemos tratarlas? Por eso está conmigo el día de hoy a través de vía Skype el doctor Alejandro Vadia, cirujano de mano y extremidad superior. Feliz tarde, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bien, doctor. Quisiera que le explicáramos un poco a los televidentes cuál es la función del manguito rotador. Claro. El manguito rotador es una estructura de cuatro tendones que se unen en el hombro cubriendo, tapando la cabeza del húmero. Aquí si vemos el hombro, aquí está el húmero y dentro está básicamente estabilizando el hombro estos músculos del manguito que están acá y se unen y crean un tipo de mango. Y ese mango lo que está haciendo es manteniendo la cabeza del húmero dentro de la articulación para entonces permitir el deltoide, el músculo grande del hombro que no se ve aquí, para levantar el brazo. Y esa es la función. Bien, cuando existe algún dolor necesariamente tiene que ser la lesión del manguito rotador o pueden ser múltiples causas. Sí, claro. Hay múltiples lesiones en el hombro, pero yo diría que lo más común que produce dolor del hombro es la bursitis. La bursitis es la inflamación de un globito lubricante dentro del hombro que cubre el tendón. Y cuando hay una tendinosis o una tendinitis del manguito, se forma también una bursitis. Eso no implica que el manguito tiene una lesión, pero probablemente sí está inflamado. ¿Qué tan frecuentes son estas lesiones, por ejemplo, en los deportistas? ¿Suele ser frecuente? Yo creo que menos frecuente en ellos. Cuando deportista, vamos a decir, porque no tiene que ser profesional. Estamos hablando de gente quizás un poco mayor, de unos 50, 50 y pico, 60, que empiezan a tener problemas del manguito por degeneración, simplemente por la edad. Y no es tanto por el deporte, pero por la anatomía y la naturaleza. Y entonces con ciertos deportes lo exigen. Y entonces sí se forma una microlisión y después aumenta y se desgarra, se desprende el manguito. En personas jóvenes, vamos a decir, atletas élites más activos, es muy raro ver una lesión del manguito con la excepción de un lanzador de pelota. Y hasta en esos atletas no es algo tan común. Bien, doctor Alejandro. También quisiera saber cuáles son esos síntomas entonces que nos pondrían en alerta para saber que estamos sufriendo alguna lesión del manguito rotador. Sí, lo más común definitivamente es el dolor nocturno, el dolor de noche. El momento que el paciente se recuesta, como no hay peso en el brazo, la gravedad que baja, lo que pasa es que lo que vemos aquí abajo de la cabeza del húmero está la bursa. Y entonces cuando uno se recuesta hasta horizontal, ya quitas el peso en el brazo y sube la cabeza y impacta aquí contra este ligamento y el acromión, que es un huesito pequeño en la paleta humeral. Eso produce un dolor y es muy típico que el paciente se despierta de noche o no puede encontrar una posición buena para dormir. Y eso es el síntoma más común. También no poder levantar el brazo bien o la rotación interna, que es poner el brazo atrás del cuerpo, por ejemplo, para sacar la cartera, le produce mucho dolor. Bien, ¿cuáles son las alternativas en la actualidad o los métodos para tratar esta lesión, doctor? Bueno, primero es tener un diagnóstico preciso porque es difícil recomendar algo cuando si el dolor es de una lesión del labrum, que es otra estructura del hombro, es muy diferente que el manguito. Si es una bursitis, por ejemplo, si es bien agudo, bien severo, una infiltración con un corticoide es extremadamente exitoso, pero uno tiene que tener el diagnóstico preciso. En el hombro siempre tomamos radiografía porque a veces se puede ver si hay una artrosis o otro proceso, pero lo más común es la resonancia magnética porque la resonancia nos da mucha información de los tejidos blandos y la causa del dolor de hombro casi siempre son de tejidos blandos, no por artritis, que sí se va a ver en una radiografía. Bueno, quisiera que pusiéramos a las personas en contexto entonces de cuáles son esos factores que influyen en la aparición de estas lesiones del manguito rotador. Bueno, yo creo realmente que es consecuencia de la vida y de la edad. Espontáneamente la gente, ya hay gente joven, los 40 y pico, 50 años, pueden empezar a tener un poco de desgaste del manguito y eso tiene mucho que ver con el flujo de sangre, el flujo sanguíneo a esa zona en ciertas personas, probablemente por genética, por el desarrollo de ese hombro en esa persona, implica que ciertas personas van a tener dolor de hombro y otros no. Lo importante no es enfocarnos tanto en la causa, pero cuál es el diagnóstico, porque la causa muchas veces, hay gente que trabajan, por ejemplo, en obreros, que trabajan todo el tiempo electricistas con el brazo encima y no tienen problema de hombro. Y hay otros que trabajan todo el día en escritorio y no están exigiendo tanto el hombro y pueden tener dolor. Es más importante preocuparnos de cuál es el diagnóstico preciso y cuál es el tratamiento, no enfocarnos en la causa. El procedimiento que usted realiza es un procedimiento artroscópico. Sí, sí, claro, y la indicación para la cirugía principalmente es dolor. Hay ciertos pacientes que tienen una gran pérdida de movimiento y de función, que puede ser deportivo, puede ser de la vida cotidiana, pero la razón que la gente se opera es porque realmente tienen un dolor profundo, persistente y no mejora con tratamiento conservador, o muchas veces porque se ve una lesión grande en la resonancia magnética y si no lo reparas, el manguito se va retrayendo, llega a un punto donde no se puede reparar. Es algo que tiene un cierto tiempo que se debía hacer. Bien, ¿quiénes pueden someterse a este tipo de procedimiento? ¿Existe alguna contraindicación en cuanto a la edad, las personas mayores? No, por lo regular no, y yo diría la mayoría de la gente que opera por esto son ya un poco mayores. Lo que sí hay que hacer es un estudio clínico preoperatorio con cardiograma, todo lo típico para hacer una evaluación. La anestesia no es general, no es muy riegoso. Nosotros lo hacemos, como lo hacemos ambulatorio, lo hacemos con un buen bloqueo y un sedante. El paciente está dormido, pero no tiene riego de anestesia general. Tengo hasta pacientes de noventa y pico años que están de bastante buena salud, que se han operado porque simplemente no pueden dormir, y están miserables con este dolor. Hay pocas contraindicaciones. ¿Cuánta es la duración exacta de esta operación? ¿Es una operación rápida? Bueno, exacto, depende porque el tamaño de la lesión, la calidad del tejido y otros factores, pero una lesión típica, pequeña, que requiere una o dos anclas chiquitas, hoy en día me lleva entre 25 y 45 minutos. Después de la operación, doctor, ¿cuál es el cuidado posoperatorio? ¿Cuál debe ser el cuidado de esta lesión? ¿Podemos hacer rehabilitación o es solo un procedimiento posoperatorio, con fármacos? No, no, no. Obviamente se da algo para el dolor inicial, que normalmente no es muy severo. Como ponemos un bloqueo, eso típicamente le dura al paciente dos o tres días, pero mucha gente del extranjero está en su hotel o en su apartamento con familia, y normalmente no tienen dolor los primeros dos o tres días. La fisioterapia comienza dependiendo de lo que encontré y lo que hicimos. Si es una lesión grande y tenemos que esperar que el tendón cicatrice a su sitio, esos pacientes típicamente no van a mover el hombro casi nada para los primeros tres o cuatro semanas, pero depende totalmente de la calidad del tejido y de la reparación. Hay pacientes que empiezan la terapia la misma noche. Si es un problema de bursitis y estamos haciendo un procedimiento para lo que se llama pinzamiento, a ese paciente le entregamos una máquina en su apartamento que le empieza a mover el hombro pasivamente, y eso es para darle un delante al proceso de la terapia, y entonces cuando el paciente regresa a su país o a su local, entonces siguen la terapia con esa persona con quien yo me comunico directamente. Doctor Alejandro, a través de nuestra cuenta en Twitter, salud-GB, Santos Aguilar nos pregunta en qué circunstancias es necesario operar el manguito rotador, y también pregunta si es una cirugía segura. Ok, bueno, sí, es una cirugía segura porque hoy en día lo hacemos a base de tres huecos pequeños. Lo peor que puede pasar, que sí lo he visto, es que entramos y el manguito no da. Quiere decir que el manguito, como se ha desprendido y el paciente esperó tanto tiempo, que entonces no llega a poder conseguir la reparación. Y eso es lo triste porque esto se puede evitar. Pero no, es algo bien exitoso. La indicación realmente es cuando el paciente tiene dolor. Y si el MRI, si la resonancia demuestra que el tendón está desprendido, lisionado, entonces no hay otro remedio. No hay ninguna pastilla, ni terapia, ni inyección, que te va a tomar el tendón y ponerlo a su sitio. Eso es algo que lo tiene que hacer el cirujano. Pero hoy en día se hace sin abrir. Estamos hablando de un procedimiento totalmente diferente de lo que se hacía antes. Doctor Alejandro, ya debemos finalizar, pero antes quisiera que le diera a las personas en casa esas recomendaciones para que se realicen un diagnóstico oportuno y temprano en cuanto a las lesiones del manguito rotador. Bueno, lo importante es que el paciente acude a un médico que se dedique a esto. Si es un ortopedista, pregunta, pregunta a la oficina si el doctor se dedica mucho al hombro. Porque para hacer estas cirugías mínimos invasivos, tiene que ser alguien que se dedica principalmente al hombro. Muchos pacientes me escriben por mi página web, que es eldoctorbadia.com y por la página web directamente me pueden enviar estudios y ahí mismo se hacemos el diagnóstico y también usamos telemedicina. Así mismo, como estamos hablando, puedo examinar al paciente y tomarlo de decisión. Pero lo importante es que el paciente llegue a un médico que se dedique a esto. Bien, gracias por acompañarme, doctor. Un gusto que esté con nosotros en el programa. Conversamos con el doctor Alejandro Valle, cirujano de mano y extremidad superior. De esta manera, finalizamos Noticias Globo, Visión Salud.